¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en Mundo Hispánico y Mundohispanico.com Jueves 11 de la mañana y como cada semana Mundo Live les presenta lo más reciente en el acontecer nacional e internacional y también, ¿por qué no? Compartir las noticias de nuestra edición impresa por las calles de Atlanta. Vamos al tema del día y es la denuncia por parte de un informante de inteligencia quien acusa al presidente Trump de querer interferir en las elecciones y es que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes reveló hoy jueves la queja formal de un miembro de la inteligencia de los Estados Unidos en la que muestra su preocupación sobre si el presidente Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2020. En el curso de mis tareas oficiales he recibido información de varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020, dijo este informante. De acuerdo con esta persona, como lo ha llamado la prensa el informante, la interferencia de Trump incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos de Trump. Y hablando sobre el tema, esta misma mañana se conoció que los demócratas conocen, los demócratas en el Congreso reúnen una mayoría favorable para iniciar el proceso de juicio político. Dice una nota de una agencia de prensa que la oposición demócrata ya cuenta con una mayoría en la Cámara Baja favorable a iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Entre 218 y 219 congresistas, todos demócratas, se han manifestado a favor de iniciar los trámites para el juicio político o directamente el impeachment. La mayoría en la Cámara de Representantes la marcan 218 votos, por lo que ayer por primera vez se superó ese límite después de que la líder de los demócratas, Nancy Pelosi, anunciase el inicio formal de los trámites para el juicio político. Y sobre este tema, nuestro periodista Alfredo Suárez preparó un material que se lo ponemos a continuación. Cámara de Representantes de Estados Unidos ha tomado la excepcional decisión de comenzar una investigación oficial de juicio político contra Donald Trump, un procedimiento constitucional que podría resultar en una histórica destitución del presidente estadounidense. Pero ¿qué otros presidentes de Estados Unidos han enfrentado juicio político? La Cámara de Representantes se ha evaluado en pleno artículos de juicio político contra tres presidentes estadounidenses hasta la fecha, aunque solo dos mandatarios fueron sometidos al impeachment. El primero fue Andrew Johnson, quien gobernó de 1865 a 1869, y el segundo también demócrata Bill Clinton de 1993 al 2001. Andrew fue procesado luego de destituir a su ministro de guerra, Edwin Statham, quien se oponía a sus políticas y fue acusado en la Cámara de Representantes por violar la ley de posesión de gobierno al expulsar a ese secretario y denunciar que el Congreso no era acto para legislar sin los estados del sur. Entre tanto, Clinton fue sometido a esta instancia acusado de perjuro y obstrucción a la justicia, tras mentir sobre su relación con la pasante Monica Lewinsky y presuntamente pedirle a ella que mintiera. Aunque el juicio prosperó en la Cámara baja, no tuvo el mismo éxito en el Senado, donde apenas 45 votaron a favor de destituirlo por el primer cargo y 50 por el segundo, números bastantes alejados de los 67 requeridos. La investigación del impeachment también fue iniciada contra el mandatario republicano Richard Nixon, aunque no trascendió al Senado. Este, no obstante, ha sido el único proceso de juicio político que ha resultado en la salida de un presidente estadounidense, que en el caso de Nixon correspondió también a la primera y única renuncia de este cargo. Cámara de Representantes. Es un tema que, por supuesto, va a dar mucho de qué hablar en el panorama político de los próximos días. Esta es la última noticia que se conoce hasta el momento. Ya se cuenta con el número que necesita la Cámara de Representantes para iniciar formalmente desde la Cámara baja con el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Y vamos a Atlanta porque ya hoy recorre nuestra ciudad, el área metropolitana de la ciudad de Atlanta, la edición impresa de Mundo Hispánico, que en esta ocasión la dedicamos a plagas que podrían invadir Georgia ahora que el otoño recién comenzó. Y se trata de tres en específico que la tenemos en la página número 8 a la que hacemos referencia, plagas que en su mayoría no son peligrosas, pero sí hay algunas. En página 8 tenemos las serpientes y las arañas viuda negra, que sí son peligrosas, y las cucarachas alemanas, sabemos que son una especie que mucho más allá del peligro que pueda representar es la propia sensación de asco que genera las personas. Les invito a que también lea en página 2 en nuestro sumario la columna de nuestra editora María Alejandra Bastidas, quien en esta ocasión comparte su experiencia como madre de tres niños a quienes ha intentado inculcarle la cultura de ser bilingüe, la importancia que eso representa para ellos, no solo ahora en el presente, sino en su futuro. Vamos a notas locales en la página número 5 y tenemos en particular una que compartir que queremos que lea y que busque, también está en nuestra edición online, y es sobre una persona que es buscada por la policía del condado de Gwinnett, un supuesto contratista, quienes prometía arreglar techo de sus clientes, a quienes convencía de firmar el cheque para comprar por adelantado los materiales y luego se desaparecía. Esto está ocurriendo desde diciembre de 2018 y ha estafado hasta ahora, según se conoce, nada más y nada menos que 17 mil dólares. En la columna de Mario, en la página número 6, un tema que enlutó a la comunidad hace dos meses, que Mario retoma por su importancia y porque ahora es que se conoce, a ciencia cierta que fue lo que sucedió cuando unos oficiales de la policía encontraron a dos niños llorando y estos los condujeron a la camioneta de su padre y lamentablemente padre y madre estaban ambos muertos en la camioneta, un tema que les invito a seguir a leer en la columna de Mario Guevara en la página número 6. Y como hablaba del otoño, el pasado 23 de septiembre comenzó oficialmente esta estación que a muchos gusta, pero además de los bichos que pueden traer el otoño, también hay enfermedades que son las más comunes para esta época y está en la página número 10. Ahí les invito a buscar qué enfermedades son las que nos puede afectar ahora que estamos viviendo en otoño, los síntomas y qué hacer, cómo prevenir tanto el resfriado como dolencias estomacales, también dolencias del corazón y la depresión, un tema que les invito a buscar en la página número 10. Y en la 12, la muy gustada sección de entretenimiento en Mundo Show, tenemos a familias que han llegado a la pequeña pantalla como a manera de reality show, son personas que uno o dos miembros quizás son famosos, pero han decidido llevar las interioridades de su familia, cómo duermen, cómo comen, cómo viven, a través de la llamada telerealidad. Hay tres familias latinas que ya han inaugurado shows en la televisión, la familia de Los Rivera, la familia de Larry Hernández y ahora anunció la más reciente, la familia de Eugenio Derbez. También en show, en la página número 15, vamos con Lady Frijoles, un personaje que mucho ha gustado a nuestra audiencia. ¿Qué pasó con Lady Frijoles luego de que la deportaran a Honduras, a su natal Honduras? Pues nada, es presentadora de televisión. Todos los detalles se los tiene en la página número 15. Y recuerden, una nueva forma ha sido abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros y es a través de WhatsApp, a través del número 470-707-7215. Es un nuevo canal de distribución de información de nosotros hacia ustedes, pero también una manera de retroalimentarnos de lo que usted necesita, de lo que usted quiere saber. Ahí tiene el número en pantalla, 470-707-7215. Búsquenos en WhatsApp, súmenos a sus contactos, porque hay en oferta una gift card. Una gift card a través del 470-707-7215. Y recuerde, en nuestra aplicación mundohispanico.com hay estas y otras muchas informaciones. Búsquenla en su tienda de aplicaciones y nos vemos el próximo jueves siempre a las 11 de la mañana aquí en Mundo Live. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.